Las mujeres se emocionan cuando ven que el macho llega Las mujeres se emocionan cuando ven que el macho llega Se meten todas a bailar y van moviendo su cadera Se meten todas a bailar y van moviendo su cadera Muevan la cadera, muevan la cadera Muevan la cadera y muevan toda su cadera Ellas dan cadera, ellas dan cadera Ellas dan cadera y ellas mueven su cadera Yo la pongo a gozar Porque este macho con la cintura te va a agarrar Yo la pongo a gozar Porque este macho con la cintura te va a agarrar Oiga mi compadre, fíjese que le cuento Es que esa mujer tiene una cosa Así, sé que le cuento Que macho tiene la vaina cuando se habla de fiesta Que macho tiene la vaina cuando se habla de fiesta No merengue que yo toco, que cintura en la discoteca No merengue que yo toco, que cintura en la discoteca Las mujeres se emocionan y quieren bailar con él Las mujeres se emocionan y quieren bailar con él El macho tiene la banda que la pone a bailar bien El macho tiene la banda que la pone a bailar bien Muevan la cadera, muevan la cadera Muevan la cadera y muevan toda su cadera Ellas dan cadera, ellas dan cadera Ellas dan cadera para irse de la fiesta Yo la pongo a gozar Porque este macho fue la cintura, la va a agarrar Yo la pongo a gozar Porque este macho fue la cintura, la va a agarrar Es que si no mueve la cintura, mami No sabe hacerlo rico Fíjate que bien Está temblando esta vaina Esa se impesa Y esta vaina le encanta Cabo y Feli Valdés ¡Ja, ja! ¡Qué es swing, mamá! ¡Es tu macho el que te canta! ¡Ja! ¡Uy! Pero esto tiene un gusto ¡Ay, mamá! ¡Ja, ja! 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 Gracias.